Buenas tardes a todos, bienvenidos sean ¿Qué coño están haciendo ahí? Con las almohadas de soñar, eh? ¡Oh, sí! ¡Oh, qué padre! Unas almohaditas de soñar, eh Qué rico, a mí me hace falta una almohada ¿Qué me hace? ¿Qué me puede? Yo no quiero decir una cosa La poncha de la madre Oigan, este ¿Por qué estoy hablando así? Porque Todos los momentos Todos los momentos Me pongo a ver Los videos de Patocol Sí Y Patocol Es un Argentino Cuando está tranquilo Pues habla normal, ¿no? Digo, ya como Como un buen mexicano Pero cuando se lo haga Se le duele lo argentino Se le duele lo centro Y empiezo a hablar así con la joya Con el mar Entonces, por eso Y todos los domingos No aviento su video Así que si no lo ha visto Puevelo a ver Porque Yo ya te lo había recomendado Partió en invierno Con su perrita mica Tiene una moto Tiene una moto de baja cilindrada Y va hasta la Argentina Partió desde México El subideo acaba de entrar a Panamá Obviamente Obviamente Él ya va muchísimo más avanzado Que ese Pero bueno Eso fue bueno en su video Y yo te lo recomiendo Así que Os voy a ver su video Pero no sin antes No sin antes Suscribirte a A mi canal Dejar tu comentario Y vos Dejar Un buen like Porque con esto A mi me ayuda Mucho Pero mucho A que mi canal Siga creciendo Y a ver si así Ya me quita Youtube El shadow bar Porque en serio En serio Me cago en la hostia Que subo videos Y Youtube No los recomienda O no pasan los alertas O sea Son dos mil Ochenta Seguidores Coño Dos mil ochenta Seguidores De los cuales Nada más Seis de ellos O diez Ven mi video Porque solamente A ellos Les llegan La alerta De que he subido Mi video Y los demás Que Y todos los demás Se pierden De esta grandeza Entonces Lo sanan Así Y Pues Dejen su lado Dejen su lado Seguidores Seguidores Dejen su lado Seguidores Dejen su lado Yo voy a estar exclusa de mi casa al trabajo, como todos los santos días, todos los días la casa al trabajo, el trabajo a la casa y esta es mi vida sedentaria. Y voy a nada más lo que se vaya grabando, de observaciones diarias, de acá de arriba para abajo y de acá de abajo para arriba. Porque bueno, el trayecto pues es corto realmente, no es como un esquete tan lejos. Pásale chica, pásale. ¿Qué se que? ¿Qué todo el chico de la madre está haciendo? Bueno, yo sé que ustedes lo que quieren merecer. Yo sé que van a llevar, va a dar. No manches, va a dar. A la chica, graba a la chica, no grabes al pelotudo ese que está dando la vinchivuelta así toda fea. Ahí está pues, ahí está. Les he grabado a la chica, para que la vean. Y ahí va otro pelotudo, haciendo de las suyas. Mi moto ya necesita un cambio de aceite, pero no se lo he hecho. Me ha hecho desgibia, me ha dado pereza. Y digo, ya mañana, ya mañana lo hago, ya mañana lo hago, ya mañana. No hombre. Me ha dado cojera. A ver si al rato no se me desviela. Pues bueno amigos, ahora sí, los estoy dejando. Yo me estoy yendo, porque ya llegué a la chamba. Pero ya vengo tarde. Vengo muy tarde. Lo bueno es que sí avisé. Y pues ya no sé que estás esperando. Dale like, suscríbete. Y ve a ver el canal de Patacol. Estamos viendo. No. 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 No.